25 muertos, 800 heridos y miles de personas durmiendo al raso. Es el balance que deja por ahora el fuerte terremoto que sacudió la costa turca. El seísmo de 6,8 grados de magnitud sacudió el viernes la costa Anatolia y las islas griegas, afectando especialmente a esta zona, a Esmirna, la tercera mayor ciudad turca, con 4 millones de habitantes. En esta ciudad las autoridades dan por completadas las labores de búsqueda y rescate en 8 inmuebles derruidos, pero prosiguen su trabajo en otros 9 edificios, donde se estima que puede haber aún 10 o 12 personas atrapadas. A lo largo de la noche al menos 7 personas han sido rescatadas con vida bajo los escombros, la última una joven de 16 años que había pasado 17 horas sepultada. Las horas de dura búsqueda empiezan a pesar, aunque la esperanza por encontrar supervivientes se mantiene entre los equipos de emergencias, miembros de organizaciones humanitarias y vecinos, que se organizan en tandas para continuar con el rescate.